Atención ¡Gracias! ¿No? ¿Tenemos que hacer lo formemos? ¿Perdad? Sí, sí, sí. Ahí está así. ¿Está bien? Vamos a ponerlo así, hermano, para que queden llenas. Claro, como lo hemos pedado. Muchachos, vamos a estar ahora así, armarlo en la cocina, para que si llueve de mañana... ¿Hay compañeros, hermano? Si llueve de mañana... Ya, ya, para más tarde, ya está listo. Mi gorrita, no te claves, ahí estaba encima. ¿No se está nadie cambiando? ¡Sí! ¡No pases! ¡Ahí sí! ¡No se está nadie cambiando! 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 Como podemos ver, estamos haciendo lo que va a venir siendo mi recámara. Esto para la comunidad... Comunidad... Para la comodidad... ¿Cómo duerme de noche, Eli? ¿Cómo duerme de noche, Eli? Hermano Eli... Bien... ¿Hola? 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 ¿Qué nos puedes decir acerca de los ruidos que se habían ahí en el...? Mmm... ¿Qué opinas? Olía muy feo ahí... Y amanecé torcido... Hay que poner una piedra como señal para quitar las piezas y aquí le damos reino. ¿Dónde está? Sí, ahí ya está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Listo? Eli, ¿nos ayudas a buscar el otro pico para hacer otro agujero aquí? ¿Lo has dicho, ma? Arturo. ¿Qué va a hacer esto, Romano? Va a hacer la cocina. Bueno, vamos pues a ponerla. ¿Qué pasó, monstruos? Vamos a buscar. Alma, está en una llenera. Gente, vamos a traernos tuyo, vamos a traernos un caballito. ¿Unas palabras para el público? ¿Por qué? Sí, aquí estamos, bendecidos. ¿Cómo, Mauricio? Con ganas de hacer ejercicio. ¡Ah, Angelica! No, pero a la reserva, ¿verdad? Todavía no, Fernando. A la reserva, ¿verdad? Estábamos durmiendo a esa hora ¿A qué hora fue? Desde las 5 y a las 7 Se me dio mucho tiempo Quería movilizar Ahí está A nosotros no nos dejaban dormir Ahí arriba casi No Ah pues éramos nosotros Pues es que uno de no sé quién Andaba así como que Vamos con los de la cocina a ver En qué consiste el almuerzo de hoy En qué va a consistir el almuerzo de hoy En papas con chorizo Y huevos estrellados Y huevos estrellados Tiene que ver mi agüita hija Porque la quiero la curada No hace nada que nos ponga un trastero con otros normas imaginable deje que nos pongan en la cocina y los regalos lo queremos aquí enfrente por lo que sea un puro no 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 y Estamos descargando ahorita Lo que va a venir siendo la cocina Estamos bajando las primeras instalaciones ¿Cómo siente trabajar, joven? ¿Qué se siente el trabajo? ¿Verdad que no es fácil? No, ponte a trabajar ¿Perdón, joven? Ponte a trabajar Ponte a trabajar, estoy trabajando, esto es un documental Este es el camino, esto lleva al resto del campamento Toda esta calle Lleva hasta el otro Y de este lado Aquí comienza el campamento Ahí es donde uno apaga su inscripción Así es como Arturito, díganos que fue lo que pasó anoche Que no dejaban dormir Uno le hará patas que te apestaba en el chute ¿Y aparte? ¿Y aparte no puedes que te tiraste tú? Como lo pueden oír Unos jóvenes estaban malitos Parecen hormiguitos los hermanos No han parado desde que amaneció Este... Y volveremos más tarde con otro informe Del campamento A ver si ya almorzamos Veamos qué pasa ¿Qué pasa con esta muchachita? ¿Qué pasa con esta muchachita? ¿Qué pasa con esta muchachita? No le damos abasto al hermano Nos quiere ver trabajando Es nuestro deber ¿Qué pasa con esta muchachita? ¿Qué pasa con esta muchachita? Ya se huele Ya quito la almohada ¿Eh? ¿No? ¿Tú? ¿Qué es el menú de hoy, señor? Mírala ¿Frijoles con sopa? Es la hora de la comida aquí Como podemos observar Es el típico día ¿Hija esta muchachita? Es el típico día ¿Qué pasa con un ibas con sopa? Si No hay ejecta desde laiz ¿El típico día? Mira, mira Lesslie ¿La que pasa con sopa? ¿La que pasa con sopa? ¿La que pasa con sopa? No hay ¿Guarda? Buenas tardes ¿De veras estas filmando? Sí ¿Luna es palabra? Sí, en este momento quisieramos que entrevistaras a las artistas que están aquí Son artistas Cristianas Son conocidas en su país Aquí quién sabe quién serán pero... Producidas en México Sí Sí No 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 y esto es todos los días y esto es todo 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 y esto es todo